¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, pues lo que vamos a intentar hacer es hacer una grabación con una serie de configuraciones con lo que yo tengo estipulada en un primer. Entonces, y una serie de recomendaciones sobre cómo hacer estas grabaciones y cómo lo tengo yo configurado en mi Linux para hacer todo esto. Vale, la primera pregunta sería, ¿esto está enfocado simplemente a grabarte a ti o cuando quieres hacer entrevista a otra persona? Pues la verdad es que normalmente lo suelo utilizar cada vez que quiero grabar cualquier cosa. Es decir, puede ser que yo lo utilice para grabarme yo a mí mismo haciendo algo. Es decir, imagínate que quiero hacer un videotutorial de hacer algo. O quiero grabar una clase para luego poder emitirla. O quiero montar un curso con una serie de unidades. Pues esto puede ser una manera perfectamente válida de grabar esos vídeos que vas a incorporar dentro de las unidades didácticas de un curso. O sea, que en ese sentido, cero problemas. Vale, pero entonces lo vamos a enfocar en la configuración. Va a ser, digamos, una escena para nosotros dos o también va a explicar para compartir pantalla para, digamos, explicar algún contenido. Si quieres, podemos ir empezando como de lo más básico a lo más complejo. Vale, vale, vale. Para que vayamos viendo cómo se van haciendo más o menos las cosas, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, una de las cuestiones fundamentales, si estáis viendo aquí, aquí lo que tenemos es el interfaz del OBS, ¿no? Entonces, lo principal. Quiero grabar. ¿Cómo puedo grabar? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer para grabar? ¿Vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería el apartado de ajustes. ¿Vale? ¿Vale? Y esta sería la pantalla principal de ajustes. ¿Vale? Entonces, la parte de emisión sería si quisiéramos emitir a partir de YouTube. Por ejemplo, ¿no? Aquí sería el servidor de YouTube con la clave. Y en la parte de la salida. Y veis que tenemos las configuraciones de emisión, las configuraciones de grabación. Yo, por el setup que tengo montado, tengo que elegir una serie de opciones para poder grabar bien en Linux y luego poder editar el vídeo, si quiero dentro de DaVinci Resolve, ¿no? Entonces, dentro del apartado de salida, grabación, aquí en el tipo podríamos seleccionar grabación estándar o por FFMPEG. Que si no lo conocéis, el FFMPEG es el software este que te permite hacer tanto conversiones de tipo o grabaciones o cosas así. ¿Vale? Lo siguiente que tienes que elegir es la ruta donde quieres colocar los vídeos grabados, que en este caso es en mi editorio personal, barrajón, barra, ppsan, barra, vídeos, guión, grabados. Con el botón examinar podríamos cambiarlo. Lo siguiente sería escoger el formato de contenedor. Esto lo que te va a permitir es poder elegir en qué formato. Yo después de haber jugado con varios formatos, por el que me siento más cómodo para grabar, es un contenedor MP4, ¿vale? Con un bitrate de unos 3000 kilobits por segundo. Los intervalos de fotogramas clave cada 250 fotogramas. Y luego, el codificador de sonido sería elegir MP4 y con un bitrate de audio inicialmente de 160 kilobits por segundo estaríamos bien. Estaríamos por encima de la calidad de un audio normal y corriente. ¿Vale? Y luego si os dais cuenta, aquí aparece como dos... como para seleccionar las pistas de audio. Esto lo explicaremos un poquito más adelante. Si te vas a grabar tú a ti mismo con una pista de audio, tendría que ser más que suficiente. Pero como yo ahora estoy grabando mi pista de audio con mi micrófono, sería la pista 1 en este caso, ¿no? Y estoy grabando el audio del ordenador, en este caso para escucharte a ti, lo que yo escucharía en el ordenador es lo que va a venir dentro de la pista 2, tengo que sacar las dos pistas, ¿vale? Pero si yo me estuviera grabando yo a mí mismo con la pista 1, sería más que suficiente. Y luego el codificador de audio, que sería el codec, en este caso el encodec, porque lo voy a comprimir, en este caso yo elijo el doble AC. Entonces sería más o menos lo básico. Codificar a H.264, que sería el encodec de vídeo, luego colocaría el audio, que en este caso se codificaría con doble AC, y con esto tendríamos lo que sería configurado lo que es la grabación, ¿vale? Una pregunta, una pregunta, David. A mí me comentaron que para grabar en Linux con el OBS haría falta el driver de MAPI. No sé si sabes lo que es eso. Sí, hay muchas combinaciones. Todo depende del hardware que tú tengas, del sistema de aceleración que tengas para hacer las grabaciones y todo lo demás. Pero inicialmente sería, dependiendo de tu software, tienes que encontrar la combinación de codificador de audio y codificador de vídeo, tanto para la grabación como para la emisión, que sea más adecuado para tu software. Pero el MAPI este, ¿a qué está orientado? ¿A qué hardware? Yo, por ejemplo, tengo una NVIDIA. Sí, es que depende mucho. Incluso teniendo NVIDIA puede ser que tú, por ejemplo, para hacer la grabación utilices el, por ejemplo, un codificador que se apoye en la gráfica o no, ¿vale? Vale. Entonces, bien por MAPI, bien por FFMP, bien por aceleración gráfica del codificador de NVIDIA, puede ser que tengas distintas combinaciones. Entonces, es ir jugando hasta que llegues a un resultado con el que estés conforme. Por ejemplo, si vas a utilizar todos los APIs de NVIDIA, pues tendrías que instalar CUDA, tendrías que instalar un montón de cosas, hasta que veas que el FFMP o el MAPI funcione. Entonces, es encontrar la combinación que a ti te funcione bien y que tu equipo no se sature mientras que estés haciendo las cosas. ¿Vale? Porque eso es otra recomendación. Tienes que tener un número de cores suficientes dentro de tu ordenador y memoria suficiente dentro del ordenador para poder estar grabando a disco comprimiendo, ¿vale? Y aparte estar haciendo la tarea que tengas que hacer. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos bien? Sí. Una cosa, para ir, digamos, especificando cada programa. Para empezar, OBS lo utilizas para grabar, ¿no? O para montar la escena. Las dos cosas. Es decir, ahora explicamos el tema de escenas, el tema de las fuentes dentro de la escena y lo del tema de audio. Pero lo fundamental es que tú utilizas OBS para grabar montado como tú quieras con las escenas que tú quieras, con los elementos que tú quieras dentro de la escena, en el formato que tú quieras y luego si quieres hacer la emisión, podrías hacer emisión sin grabar, por ejemplo. Esa es la diferencia, que aquí el OBS solo siempre sirve para grabar o para montar, pero para emitir necesitas un YouTube, un Twitch o otro servicio. Bueno, a ver, a nivel de software dentro de tu ordenador, OBS permite realizar la grabación del vídeo y la emisión del vídeo. Puedes hacer grabación directa y luego hacer un postprocesado del vídeo con DaVinci, por poner un ejemplo, y luego eso subirlo a YouTube, poner un ejemplo, a subida de vídeo normal. Sin embargo, por el otro lado, podrías hacer una emisión en directo en OBS mientras que estás grabándote, pero OBS a la vez. Sí, pero la emisión se reproduciría, o sea, se emitiría por YouTube, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí, claro, tú necesitas un servidor de streaming. Eso es lo que quiere decir, que aunque se emita desde... Claro, que puede ser Twitch, puede ser YouTube, puede ser Facebook, puede ser lo que tú quieras hacer. Vale, lo que quiere decir es que OBS, aunque pueda emitir, pero la emisión en Internet, digamos, la difusión se haría a través de una de esas plataformas, ¿no? Sí, cualquier servidor de retransmisión serviría. Ah, vale. Mientras que sea del protocolo estándar y luego, bueno, pues OBS también te ayuda a elegir ese tipo de temas. Vale, que eso viene preconfigurado, esos servicios a diferentes plataformas, ¿no? Sí. Lo único que tendrías que meter es alguna clave o algún... Sí, mira, te lo enseño más o menos fácil. En los ajustes del OBS, en el apartado correspondiente a la emisión, tú aquí tienes un servicio, que ves que puedes desplegar y te viene Twitch, YouTube RPM, YouTube RPMS Beta, Facebook Live, Retreat, Twitter, mostrar todos, ¿no? Yo en este caso lo tengo en personalizado. Esto, lo que debes de hacer es ir a tu canal de YouTube y ellos lo que te van a ofrecer es una URL del servidor, que como ves es el protocolo RTMP, ¿vale? The Real Time... Ahora no recuerdo. Bueno, el servidor de retransmisión. Ellos te dan una URL y luego te tienen que generar una clave de retransmisión. Porque claro, con esta clave es como una especie de API key, ¿vale? Pues te dan una especie de API key que tú lo pones por aquí y te sirve para autenticarte contra el servicio de retransmisión. ¿Vale? Entonces, si todo va bien, pues eso te permitiría directamente poder emitir a YouTube, Facebook o lo que sea, desde aquí. Una cosa que quería comentar, porque eso me pasó a mí, la primera vez que hice un directo, cuando tú haces un directo en YouTube te da la opción de emitir directo directamente, pero solo vas a poder salir tú, digamos, o en este caso, pues más personas hacer un directo. Y en ese caso habría que coger una opción de utilizar un software específico, no emitir directamente. Y aquí quería decir, porque eso me pasó a mí, que lo bueno de UBS es que no tienes limitación de tiempo. O sea, tú puedes, digamos, emitir todo el tiempo que quieras. Hay otras herramientas como GZ que te dan una hora nada más, que es lo que me pasó en el primer directo que hicimos. Entonces, ahí, cuando tú escojas el emitir, o sea, utilizar otro software es cuando, como tú dices, te da una P-Kate, que es lo que tienes que copiarla a UBS. Y lo bueno de UBS es que no hay limitación. Tú puedes grabar, porque no sé si YouTube te da alguna limitación de retransmisión. No lo sé. De retransmisión, no lo sé. Igual tiene una de ocho horas máximo o algo así. Es una exageración, la verdad, ocho horas. Pero sí, sí, yo he visto retransmisiones de ocho horas seguidas o algo así, ¿no? Vale, vale. O sea, que en ese sentido YouTube no te pone limitaciones a la hora de querer emitir un determinado tiempo. Pero sí quiero decir que el problema de emitir con UBS es que tú tienes que componerte las escenas trayéndote las fuentes o los elementos que tú quieras mostrar en pantalla para componértelo tú. Hay algunas herramientas, rollo, pues como por ejemplo, hay algunas herramientas que te hacen el streaming, incluso que no tienes que instalarte nada dentro de tu ordenador, como StreamYard, ¿no? Que es una buena solución. Te puedes pagar un tanto al mes y ya te deja poner tu logotipo y todas las cosas, si no, va a salir el logotipo de... ¿Y StreamLab? ¿Y en StreamLab es lo mismo? StreamLabs es una empresa que se dedica a temas de streams. Entonces, de hecho, el StreamLab OBS es un OBS. Lo único que he toqueado por ellos porque ellos ofrecen una serie de servicios de valor añadido sobre el OBS que utilizan servicios de su plataforma. Entonces, tienen como algunos plugins que vienen preinstalados por defecto para poder integrar. Yo que sé, por ejemplo, cuando lo integras con la cuenta de Twitch, pues te integra automáticamente para que dentro del OBS puedas ver el chat del chat de Twitch de lo que te está escribiendo la gente mientras que estás emitiendo y cosas de esas. Pero por lo demás es el mismo show. ¿Es gratuito? ¿Es gratuito también? El StreamLab OBS sigue siendo gratuito. Sí, correcto. Ellos lo que hacen es... En este caso no utiliza el OBS clásico, o sea, el programa OBS clásico. Se llama OBS Studio. En este caso estoy utilizando la versión 2.... Perdón, 26.1.1 para Linux. Vale, perfecto. Continúa. Vale, pues entonces imaginamos que nosotros queremos hacer una grabación, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poquito todo eso. Entonces voy a intentar hacer... No, 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 me lo quiero llevar, no me lo quiero llevar. No, que no me lo quiero llevar, he dicho... Vale, vale. Vale, entonces una de las cuestiones principales que tenemos que ser conscientes cuando hacemos este tipo de cosas, voy a hacerlo un poquito más grande para que la gente lo vea. Entonces, una cosa son las escenas, ¿vale? Que serían como los distintos planos que quieres tener dentro de tu grabación, ¿vale? Y luego serían las fuentes, ¿vale? Entonces, las escenas serían como las distintas composiciones visuales que tú quieres tener de los elementos gráficos que tú quieras presentar por pantalla. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo en esta escena que me ha dado por llamar Zoom 2, Foco los 2, es... Tengo una serie de elementos visuales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el primer elemento visual es el fondo que yo tengo estructurado aquí, que no es nada más que una especie como de imagen de 1920x1080, donde aquí lo que tengo es el logotipo de Cursos de Desarrollo y el logotipo de República Web, ¿no? Sobre esto, yo lo que tengo son dos elementos más, ¿vale? Este que llamo como Zoom Invitado y otro que llamo como de Zoom David. Os dais cuenta que cuando yo selecciono un elemento o selecciono otro, veis que me aparecen como una serie de recuadros por pantalla, ¿no? Entonces estos recuadros lo que me permiten hacer efectos prácticos es retocar la escena, es decir, yo puedo, una vez que tengo seleccionado el elemento, puedo cambiarle de tamaño, por ejemplo, o cambiarle lo que es el tamaño que tengo aquí, por ejemplo, ¿vale? Veis que puedo tener o bordes rojos o bordes... o bordes verdes, ¿no? Esto es porque el elemento visual que yo tengo aquí es una escena. Es decir, yo puedo tener escenas dentro de escenas. Eso significa que yo puedo configurar una escena con una composición y luego reutilizar esa escena dentro de otra escena. Esto, los que programáis, sería el efecto de composición en arquitectura de software donde tienes un objeto dentro de un objeto, ¿vale? Para aquellos que no sabéis de temas de programación, yo, el ejemplo que suelo utilizar es el efecto matrioska. Las matrioskas son los juguetes estos rusos, son como muñequitas rusas, ¿no? Abres una matrioska y pum, y tienes otra adentro. Abres una matrioska y tienes otra adentro, ¿no? Entonces, ese efecto matrioska es lo que te permite mantener una escena dentro de una escena. Una pregunta, David, porque aquí hay dos ventanas, digamos, o sea, tú has puesto dos ventanas, uno sale el invitado y otro sale tú, ¿no? Pero no son ventanas. Esto es lo que te intento decir, ¿vale? Vamos a intentar... Vale, lo del fondo es muy sencillo, no es nada más que darle al botón aquí abajo de añadir un elemento nuevo, aquí podría ser una galería de imágenes o una imagen. Vale. Y no es nada más que incluir una imagen dentro de la escena y ya está, no habría ningún problema. Claro, los elementos visuales que aparecen por aquí ves que están ordenados de una manera. Esta manera sería como las capas de Photoshop o las capas de GIMP. Si la capa está al fondo del todo, significaría que está al fondo de la escena. Si la capa está arriba del todo, se supone que estaría arriba del todo de la escena. ¿Vale? Entonces, claro, tiene sentido que el fondo vaya al fondo, entonces por eso está el final de la lista. Luego estaríamos tú y yo encima, es decir, esta sería tu viñeta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con tu cara. Esta es mi viñeta con mi cara. Por encima está el... Por encima de mi cara está mi título. Sí, pero mi duda es qué tipo de fuente has cogido tanto para ti y para mí. O sea, capturar... Ahora te lo explico. Déjame que termine de explicar el tema de la colocación de las fuentes para que la gente sea consciente. Entonces, en el título es para que sean conscientes de todos los tipos distintos de elementos que yo puedo presentar por pantalla. Mira, por ejemplo, yo el título no es nada más que un texto en pantalla. ¿Qué texto puedo colocar? El texto que a mí me dé la gana. Entonces, yo lo que hago es que coloco un determinado nombre a este elemento y en este caso es el título David Vaquero. Aquí tengo otro que es el Twitter de David Vaquero pero os dais cuenta que el ojito que está al lado está como apagado. Esto es porque yo lo puedo poner y quitar, ¿vale? Como hacer visible o invisible una determinada capa, ¿vale? Entonces, las fuentes no son nada más que capas visuales, ¿vale? Y luego por el otro lado pues nada, aquí podría colocar todas las capas que yo quiera. Entonces, unas capas son texto, estas capas son idioma, imágenes, la otra podría ser un vídeo y otra, por ejemplo, podría ser una ventana que estoy capturando, por poner un ejemplo, o un monitor que yo estoy capturando, ¿vale? Entonces, esas serían como casi todas las cosas que yo podría llegar a hacer y lo que quería poder explicarte es lo del tema de las escenas, dentro de escenas y te voy a poner un ejemplo de escena completa, ¿vale? Entonces, te das cuenta que yo aquí tengo un Zoom David y un Zoom invitado, ¿vale? Esto, por el iconito que está aquí puesto que es como una especie de listado de puntos, por esto sé que es una escena, ¿vale? Entonces, yo me voy a ir aquí abajo del todo y ves que tengo mogollón de escenas distintas. Esto es porque a mí me gusta mucho componentizar las cosas, ¿vale? Para luego reutilizar una misma cosa que he hecho en un sitio y que me vaya para otro. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic aquí en Zoom David, claro, se quita todo y solamente me aparece esta escena y solamente con un elemento visual. Este elemento visual que estamos viendo aquí es una captura de una pantalla, ¿vale? Perdón, una captura de una ventana que en concreto es la ventana de Zoom. Si yo, por ejemplo, cambio el tamaño, o sea, ahora lo único que estoy haciendo es con el botón izquierdo del ratón lo estoy moviendo y si yo en alguna de las esquinas cambio esto, pues lo puedo cambiar de tamaño, ¿vale? Si yo esto lo quito sigo cambiando de tamaño, pero te das cuenta, no sé si lo estás viendo que los bordes son como de color verde, ¿te das cuenta? ¿O sea? Eso lo que significa es que están recortados, es decir, que la escena realmente es mucho más grande, ¿vale? Es decir, lo que yo estoy capturando es mucho más grande, pero que yo he recortado por cada lado que esté de color verde, o sea, que yo le he quitado por arriba, le he quitado por la derecha, le he quitado por abajo y le he quitado por la izquierda. ¿Eso qué significa? Que si yo yo lo coloco aquí y pulso la tecla Alt al mismo tiempo que pulso el botón izquierdo del ratón sobre una de las zonas, ves que por la izquierda lo he quitado, por la derecha lo he quitado, por abajo lo he quitado y por arriba lo he quitado. ¿Qué es esto? Esto es la ventana de Zoom. Vale, esa era mi duda porque en Jitsi, yo lo hago con Jitsi, claro, yo lo que no sabía en Jitsi... tú en tu caso lo que tendrías que capturar es la ventana del navegador de Jitsi. Y después recortar cada imagen correspondiente a la persona que quiero. Vale, vale. Claro, yo en mi caso si te das cuenta es en esta escena voy a dejarlo como estaba, ¿vale? Vale. Porque luego verás que esto me habrá jodido todo porque ahora no voy a acertar a colocarlo exactamente igual a como estaba, ¿no? A ver, para hacer lo que acabo de hacer que es recortar otra vez, ¿no? Siempre que queráis recortar por arriba, por izquierda, por abajo, por la derecha, siempre es manteniendo la tecla Alt, ¿vale? Y mover el ratón en la dirección en la que quieras ir a agrandarlo o recortarlo, ¿vale? Uno de los problemas que tuve a la hora de hacer esto es que en KDE el Alt, clic izquierdo está seleccionado. O sea, hay un atajo ya hecho previamente, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, una pregunta, una pregunta. Y tuve que quitar ese atajo. Si no quitas este atajo, esto no te lo deja hacer en KDE. Vale, una pregunta porque la habrás respondido pero no... Espérate, que vuelva a colocar la escena. ¿Ves? Que se me ha ido todo por fuera. ¿Por qué has creado una escena y no has hecho captura una ventana y la has vuelto a recortar para cada imagen, para cada participante? ¿Qué diferencia hay? ¿Puedes repetir? O sea, tú has creado una escena, ¿no? Una escena que es capturar, digamos, una ventana del sur, ¿no? Sí. Pero también tienes la opción de capturar una ventana o capturar un monitor. ¿Cuál es? Porque has puesto una escena ya en la parte derecha. Vale. Y no has puesto un monitor, una captura de una ventana o de una pantalla. ¿Cuál es la diferencia? A ver, para que me entiendas, lo guay que tiene hacer esto de componentizar lo que son las escenas, por ejemplo, la de Zoom de David, es que si yo recorto esta escena, yo lo que tengo es un elemento visual que luego lo puedo repetir en cualquier otra escena. Y no me tengo por qué preocupar de hacer eso constantemente. Ah, entiendo. Para volver a coger la escena de captura de Zoom, volver a recortarla, volver a colocarla, volver a no sé qué. O sea, que si está en la columna izquierda, tú lo puedes reutilizar tantas veces como quieras, pero si está en la columna derecha, solo se puede utilizar en esa escena. Vale, ahora sí no entiendo. Entonces, si te das cuenta aquí, por ejemplo, en el Zoom 2 que tengo yo aquí, tengo el Zoom David, que es esto, y el Zoom invitado. Si voy al foco David, tengo el Zoom de David y el del invitado está cerrado, ¿no? Porque en este caso no está. ¿Ves a lo que me refería con el tema? Sí, sí, entiendo, es porque has cogido escena en la parte derecha. Ya, esa era mi duda y por eso nunca conseguí, por eso nunca conseguí hacer lo que tú estás haciendo no lo consigas. Porque claro, lo bueno que, porque esto se lo he visto a muchos streamers, que lo que hacen es poner cada ventana, un participante con una decoración y... El rollo de las decoraciones es otro rollo. O sea, de momento lo que estamos haciendo es recortando las imágenes para que yo luego pueda utilizarlo. Vale. Las decoraciones, digamos, que te las puedes descargar de diferentes páginas. Sí, luego si queréis vemos algún sitio donde se pueden hacer y también os cuento qué es lo típico que se suele hacer para luego montar las escenas. Entonces, cuando tú ves un streaming de varias personas, lo que realmente está haciendo esa persona es capturar, digamos, la ventana e ir recortando por imágenes, aunque sigue siendo la imagen general. Lo que tú has hecho es recortar y cada uno ponerlo en su sitio. Vale, un detalle que es importante, José. Sí, dime. Yo lo que hago cuando crea esta ventana de zoom, ves que este zoom es un zoom común, es decir, esta captura que yo estoy haciendo es un zoom común, no es un zoom David, un zoom tal, un zoom no sé qué. ¿Por qué? Porque capturar la ventana se puede hacer solamente una vez. Entonces, yo lo que hago es que cuando, primero hago una escena y digo, vale, pues esta es la escena, yo qué sé, de todos juntos, pone un ejemplo, ¿no? Y aquí le coloco la captura del elemento visual. Para meter una captura de una ventana es botón derecho a agregar aquí en fuentes. Aquí le dices captura de ventana, en mi caso es con X composite porque estoy en unas X, ¿no? Aquí le das el nombre que te dé la gana, voy a poner un nombre aleatorio, ¿vale? Y le doy OK. Y aquí lo que deberá de salir, te das cuenta que me aparecen todas las ventanas que yo tengo dentro de mi sistema. Pues aquí sería seleccionar la ventana que a mí me tocara por... ¿Sabes? Pues esto sería la ventana del Jitsi, la ventana del zoom, la ventana del mid, la ventana de lo que tú quisieras meter aquí. ¿Sabes? La ventana de Telegram. Lo que te apetezca, ¿no? Y luego ya es cuando la recolocas, la recortas y la pones. Yo lo que os recomiendo es que tengáis inicialmente solo una... Voy a eliminar esta que ya me está molestando visualmente. que tengáis una única escena capturada de zoom. Digo, perdón, una única fuente que sea la captura de zoom, de la ventana de zoom. ¿Vale? Vale. Y yo luego lo que hago es duplicar la escena. ¿Vale? Entonces, esto lo que te va a servir es como ir escogiendo todas las caritas. ¿Vale? Pum, 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 pum. Vas cogiendo todas las caras y le vas dando zoom. Y luego lo que se hace es botón derecho en la escena y darle al botón aquí de duplicar. Y luego ya en cada una de las escenas le pones un nombre distinto pues como lo tengo yo aquí, ¿no? Este es el zoom de David, este es el zoom del invitado. Imagínate que somos cuatro. Pues yo tengo normalmente en el de República Web pues tengo el zoom de Javi que ves que ahora no está bien configurado, el zoom de Andros, el zoom de David y el zoom del invitado cuando estamos cuatro. Entonces yo lo que hago al principio cuando estamos empezando a montar esto, yo lo que hago es que vengo a estas cuatro escenas y maqueto cada una de estas escenas para que solamente aparezca una persona en pantalla a la vez. Ah, vale. Entonces no sé lo de antes que la imagen general tú vas recortando. No, 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 no. Porque eso me daba problemas. Ah, vale, vale. Correcto. Eso me daba problemas. Entonces al final creando una escena y luego duplicando la escena para luego cambiar. Le cambias el nombre y ya está. Porque lo bueno es que luego... Sí, dime, perdona. En el zoom, es verdad que en el zoom tú estás viendo a las personas y puedes verlas en ventanas diferentes. Pero, por ejemplo, en Jitsi no. En Jitsi creo que lo que hace es comparte el navegador. Claro. Es que por eso en Jitsi no sé si hay una manera de hacer como una especie de mosaico, por decirlo de alguna manera, para que se vean todas las personas a la vez. Entonces si tú consigues colocar a Jitsi para que te lo coloque en modo mosaico... Espera, voy a enseñártelo por aquí, ¿vale? Si yo tengo este, ¿no? Si tú eres capaz de poner a Jitsi en un formato donde puedas ver... Sí, todas las personas. Que puedas ver a todas las personas en la misma ventana. Pues te imagínate que está Jitsi pues aparecerá una a la izquierda arriba, otro a la izquierda... Perdón, a la derecha arriba y otro en el centro, por ejemplo. Si sos cuatro, pues aparecerá izquierda, izquierda, derecha, abajo, derecha y abajo, izquierda. Entonces tú lo que puedes hacer es... Claro, el problema que tienes es que, claro, las personas tienen que ser fijas. ¿Sabes por dónde voy? Es decir, que no puede entrar una persona porque te trastoca todo lo que tienes montado. Ah, vale, vale, correcto. Bueno, si se puede poner por ventanas también lo podría... Pero creo que Jitsi por ventanas no se puede. O sea, todo en el navegador, me parece. Creo que no hay una forma de... No, pero no me has entendido. Es decir, tú imagínate que esta es la escena que nosotros estamos viendo o esta es la captura que yo estoy haciendo, ¿vale? Pues ahora imagínate que estamos, yo qué sé, que estamos tú y yo entrevistando a alguien en Fuentire, ¿no? Sí, que se accede a alguien, se accede a alguien, si accede a alguien nuevo como yo lo que estoy haciendo en la escena tuya o en la escena mía es recortarme para que aparezca solo yo o solo tú para luego componerlo, ¿sabes? Tienes el problema de que te retocaría todo y te aparecería, pues, algo de este palo. Sí, ya lo entiendo, sí, lo entiendo. Lo que pasa es que en Zoom, tú, porque tú tienes el plan, digamos, de pago porque pagas Zoom y no tienes limitación, pero si es el plan gratuito, creo que solo puedes utilizarlo una hora como máximo, ¿no? O sea, tú podrías... Una hora de Zoom, no creo... Ahora no lo sé decirte. Ahora no sé decirte. Antiguamente era una... Es que el problema de esta herramienta, yo sé que Gisys no tiene... Si no emites directamente a YouTube, no tienes limitación. Tú puedes estar hablando con otras personas sin parar, pero es que creo que el Zoom tenía una limitación. Yo es que lo recuerdo con el primer confinamiento, como eran con el colegio, las clases algunas, tuvieron problemas con el Zoom porque tenían la cuenta gratuita, la creaban gratuita solo, pero no sé, ya no lo recuerdo. Yo no sé si eso ha cambiado. Entonces, claro, lo bueno del Zoom es que al ser una herramienta, no hacer una aplicación web, o sea, no utilizar el navegador, puedes jugar más con las ventanas, que es lo que tú haces. Y en Gisys el problema es que comparte el navegador y, claro, el navegador es un mosaico, te lo pondrán en forma mosaica, pero... Claro, sin embargo, si tú te vas a grabar tú a ti mismo, ya no tienes este problema. Claro, claro. ¿Sabes? Porque simplemente tienes que capturar la escena donde tú te estás viendo tú a ti mismo, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, crearías una escena donde tienes solo tu cámara, ¿sabes a lo que me refiero? Y luego esa cámara, esa escena con la cámara, ya la colocas donde a ti te dé la gana. Vale, que ahí tienes que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en Windows tienes problemas porque no puedes reutilizar dos veces el mismo dispositivo. Entonces, o tienes una escena con un dispositivo y otra escena con otro, pero no puedes tener... O sea, que no puedes repetir y te puede petar. Y una pregunta, el tema de la cámara virtual en OBS, además que es algo que implementaron hace poco, ¿me lo puedes explicar muy bien qué es lo del tema de la cámara virtual? Sí, la verdad es que es bastante sencillo. O sea, lo de la cámara virtual significa que OBS se convierte como una webcam. Entonces, la composición que tú estás haciendo dentro de OBS se puede deprecer como un dispositivo cuando te enganchas a Zoom, te enganchas a Meet o te enganchas a cualquier software de conferencia. Entonces, claro, en vez de salir solo tu cámara, o sea, tu webcam, aparece la salida que tú ofreces con OBS. Entonces, puedes tener que alguien que te ve vía Zoom por poner un ejemplo, vea lo que tú estás viendo aquí. Vale. Entonces, para hacer, por ejemplo, webinar, pues está muy bien, ¿no? Porque estás haciendo una edición del webinar y utilizas OBS como una webcam que luego te metes al software de webinar para hacer la emisión desde ahí. Y tú estás haciendo la realización del vídeo emitido, ¿sabes? En vez de emitir por YouTube, pues lo haces a través de un software. Pero sí, ¿qué diferencia sería en que yo comparto pantalla con el Zoom? Es que el compartir pantalla es compartir la pantalla o compartir la ventana o compartir una pestaña de Chrome. Son las tres únicas opciones que te da. Sin embargo, tú con esto puedes crear la composición visual que tú quieras que salga por pantalla. Ah, bueno, sería como un compartir pantalla pero configurado, o sea, con un montaje, digamos, o no. Es hacer una realización del vídeo. Es decir, si tú, por ejemplo, siempre que vas a, o sea, yo que estoy dando clases en Zoom, yo en Zoom la única opción que tengo es, bueno, la webcam suele estar activa todo el rato y luego lo que decides es, si tú compartes el escritorio, ve en todo tu escritorio. Sí, claro. Si quieres, claro, y tienes que decidir cuál es la pantalla que quieres que vean, ¿no? Si ven una o ven otra, ¿no? Yo en este caso tengo dos pantallas cuando vas a compartir tienes que decir si es el monitor 1 o el monitor 2. Sí. La segunda manera de compartición que hay es la de cuando dices quiero una ventana solo. Entonces, claro, es un coñazo porque tienes que decir ahora te estoy enseñando la consola, ¿no? Entonces, y ahora te enseño el navegador y ahora te enseño el editor de código, ¿sabes? Entonces, claro, tienes que estar como quitando y poniendo constantemente la compartición. De esta otra manera, si tú tienes escenas ya creadas, vas cambiando de escena y en vez de presentar una cosa, presentas otra. O sea, para que me entiendas, para que quede mucho más claro. O sea, yo aquí tengo una composición donde nos tengo a los dos, una composición donde estoy yo, una composición donde estás tú. Es que la siguiente composición es con un navegador aquí. Vale. ¿Sabes, ¿no? Entonces, yo aquí podría estar presentando a la derecha un navegador o una terminal o lo que sea, ¿sabes? O sea, que cuando utilizas la cámara virtual de OBS lo que te da aprovechar es de todas las escenas que has creado. Correcto. Es cosa que en compartir pantalla de Zoom no puedes hacer. O sea, compartir pantalla, compartes pantalla. Y una pregunta, para cambiar, tú para cambiar, porque yo sé que existe el Steam Deck, que es como un teclado, para cambiar de escena, ¿hay algún tipo de atajo de teclado o lo vas cambiando tú con el ratón o lo tienes configurado? A ver, traté con el Stream Deck, sí. En Windows va perfecto. Está configurado para hacerlo en Windows Comod. Si te enseño el Stream Deck, esperamos. ¿Y el Linux funciona o va a regular? El Linux va. El Linux va. Ahora es que encuentre el Steam Deck y te lo pueda presentar. Espero que esto un detalle, pero creo que no me ha salido. Al menos no está puesto. Dame un minutito, por favor. Vale, vale. Ahora no lo encuentro. Pero bueno, hay una aplicación que se llama Stream Deck UI, que es una especie de grafiquito visual que puedes presentar en un determinado en Linux que está basado en una biblioteca Python que te deja hacer cuestiones bastante parecidas a la que te hace eso. La diferencia o la manera de que debería de funcionar es que tú dentro de los ajustes, dentro del OBS, tienes una serie de atajos de teclado. Entonces puedes configurar que, por ejemplo, una serie de atajos de teclado, por ejemplo, para cambiar a la escena y, claro, tienes uno por escena. Entonces podrías ponerte Alt F1 es escena 1, Alt F2 es escena 2 y así vas colocando todos los atajos. ¿Vale? Lo que hace el Stream Deck, por decirlo de alguna manera, en el caso de Linux es como que te cambia la ventana del OBS y al pulsar el botón se activa ese atajo de teclado y entonces realiza la acción que deberías de hacer. El problema es que yo con el ordenador que tengo y tal como lo tengo configurado a mí me funciona unas veces sí y otras no, o sea que no funciona correctamente. Esto se hace a través de... Pero con atajos de teclado clásicos te pueden manejar dentro de escena. Sí, perfectamente sin ningún problema. Yo, de hecho, la edición normalmente lo hago con click. Si yo estuviera en Windows, Sí. ¿Vale? El Stream Deck tiene un módulo para OBS donde reconoce todas las escenas y tú puedes colocar un botón dentro del Stream Deck para que cambie a esa escena. Es exactamente lo mismo que hay en Linux salvo menos por esta complicación que te estoy diciendo. Luego, hay otras maneras de hacerlo, ¿eh? Porque el OBS tiene una especie como de WebSocker remoto entonces podrías utilizar el móvil para hacer esa misma función. ¿Sabes? O sea que no necesitarías un Stream Deck teóricamente para hacer eso. O sea, con una tablet lo podríamos hacer también entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, perfectamente. O sea, el OBS tiene un modo WebSocket que es como una especie de... Para que me entiendas, una especie como de... WebSocket es como una web, ¿no? pero que tú utilizas como un puerto entonces te enganchas como una web y luego podrías hacer las acciones desde una tablet normalmente. Vale. Lo único que yo no le termino de ver ventaja del todo hacerlo de esa manera porque si es en Windows el Stream Deck es que está súper integrado. O sea, es un producto cojonudo. ¿Se puede hacer eso de otra manera? Pues... Con un móvil se puede hacer. Con una tableta se supone que se podría hacer. Lleva un poco más de complejidad técnica a la hora de hacerlo porque el otro está hecho para... Sí, sí, pero no tiene soporte nativo para Linux, claro. Claro, entonces vamos trampeando que era lo que te decía. Sin embargo, lo que te estoy diciendo del tema de WebSocket eso no deberías de tener problema porque es como que te abre un socket del OBS entonces tú como que le mandas comando al OBS para que haga corte. Vale, vale. ¿Me puede explicar un poquito el tema del sonido, del panel de sonido? Vale. Por algún momento porque ¿cuántos minutos llevamos aproximadamente grabando? Porque tampoco quiero que sea muy extenso esto. Pues 36. Bueno, pues iba a explicar tú algo más. ¿Tenías algo más planteado? Sí, lo del tema del sonido sí es muy importante, ¿vale? Porque como ves aquí aquí tenemos la parte de escenas y fuentes con eso resolveríamos lo que es la parte de vídeo, ¿no? De alguna manera pero nos faltaría lo que es la parte de audio, ¿no? Entonces tú en los mezcladores, en el mezclador de audio te van a aparecer todas las pistas de audio que tú tengas en todas las escenas. ¿Vale? Es decir, si tú en una escena X la que sea, tú has añadido aquí una pista de captura de un micrófono, poner un ejemplo, o has añadido la captura del audio de sistema o lo que sea, ¿no? Pues todas esas te van a aparecer aquí. Si te das cuenta siempre que te aparece, ahora por ejemplo que estoy hablando yo es porque tengo el micrófono auxiliar 2 que es con el que estoy hablando ahora mismo, ¿vale? Y en este micrófono auxiliar 2 ves que puedo ver el boometer, ¿no? Para saber si está entrando o no está entrando, ¿no? Y ves que yo aquí tengo un volumen, yo siempre lo suelo colocar al máximo, ya sabes que con micrófonos buenos tienes que ponerlo a tope prácticamente o con el preamplificador a tope para que te capture un volumen más o menos razonable, ¿no? Luego ya si vas a hacer un postprocesado de audio ya te puedes permitir no tener lo que hacer a tope, pero cuando estás emitiendo no tienes más opciones, es lo que te da el micro es lo que se puede llegar a emitir, ¿no? Entonces si te das cuenta tienes como un altavocito, si el altavocito está puesto es que eso se supone que iría a grabación. Si lo tienes como tachado significa que eso no va a la grabación, ¿vale? No va a la grabación o no va a la emisión, ¿eh? Es decir, se aplicaría a las dos cosas. Entonces yo estoy capturando el audio del escritorio para que tu audio entre, ¿vale? Dentro de la grabación y lo que estoy haciendo por el otro lado es que mi audio entre también y aparte lo que tengo configurado aquí y ves que aquí hay una parte donde pone propiedades de audio avanzadas cuando pulso el botón derecho sobre una de las ruletitas y te das cuenta que yo lo que tengo es que el audio del escritorio entraría a la pista de grabación 2, ¿vale? Y el micrófono 2 que es con el que te estoy hablando yo ahora mismo va a la pista número 1, ¿vale? Esto es por lo que te decía antes, yo grabo, mi audio va a una pista y el audio del sistema va a otra pista distinta, ¿vale? Eso significa que si hay un problema con tu audio, por ejemplo, ¿vale? Puedo anular esa pista con tu audio y en un post procesado cuando tú me envíes tu audio grabado de Fuentina pues coloco tu pista y ya está. Pero yo... Esto sería por todo lo invitado podría añadirle una entrada de audio, o sea, si hablas... No, vamos a ver, no. Tened en cuenta que esto va como por aplicación o por dispositivo. Es decir, si yo estoy grabando de Zoom todo el audio de entrada de Zoom iría a una pista. Yo no puedo separar por pistas de Zoom. Vale, vale, perfecto. Entonces, el Zoom iría... En este caso, tú y yo estamos hablando por Zoom pues iría a este audio descrito. ¿Vale? Sí, y dentro de la configuración iría ahí. Si yo voy a las propiedades pues mira, lo que yo estoy escuchando por mis cascos pues es lo que se está grabando. ¿Sabes? Si por mis cascos saliera música se escucharía música si por mis... ¿Sabes? ¿No? A lo que me refiero. Vale, y bueno, y esto que lo hacemos tú y yo en otros programas que hacemos entrevistas es recomendable siempre que se pueda que a las personas que participen contigo se graben en el local el audio. Claro, claro, correcto. Es recomendable porque si lo que has dicho hay algún problema siempre puedes tirar de su audio y después unirlo en postproducción. Claro, una de las cosas que quiero que quede clara es que si tú le has dicho que mi audio va a la pista 1 y a la pista 2 va el audio de zoom o lo que yo estoy escuchando que en este caso es lo que entra por zoom yo en los ajustes ¿vale? de grabación ¿vale? de salida de grabación ves que yo aquí tengo que seleccionar esas dos pistas. ¿Para qué? Para que cuando yo grabe el vídeo en la pista 1 esté mi audio y en la pista 2 esté el audio de zoom entonces vas a tener un audio ¿vale? vas a tener perdón vas a tener un vídeo con dos pistas de audio que esto es lo que se utilizaba antes por ejemplo en los DVDs ¿no? para meter los idiomas entonces en uno estaba el idioma en castellano otro estaba en inglés otro en italiano otro en oseo ¿no? Entonces claro tú en cualquier reproductor que tú utilices utilizas el VLC por poner un ejemplo pues coges una pista de audio o escoges otra pero no puedes escuchar las dos a la vez porque esto yo lo tengo montado para luego meterse este fichero cuando yo estoy editando se lo meto al DaVinci Resolve y él me coge las dos pistas de audio Pero y si fuera un directo esto no daría falta ¿no? O sea si estuviera emitiendo en directo también Claro si yo estuviera editando el directo sería ajustes salida ves que yo en la misión tengo que escoger o pista 1 o pista 2 Claro en este caso sería si yo tengo conformado una pista 1 configurada con yo que sé con todo lo que yo necesito ahí ya dependería de cómo quiera hacer esa misión Entonces a lo mejor tengo que hacer una combinación de que en la pista para que me entiendan puede ser que yo en la configuración global Puedes copiar del Zoom ¿no? No, no, no mira, mira puede ser que yo ves que esto va a pista 1 o a pista 2 yo podría decir que por ejemplo el audio de escritorio y mi voz vaya a la pista 1 y emitir la pista 1 ¿sabes? No sé si me explico Sí, sí Lo que no entiendo es cuando hace un directo directamente o sea, de hecho cuando hicimos el primer directo nosotros se emitió todo bueno, no utilice el OBS la verdad no Lo vas pillando Vale Ese es el problema ¿vale? Y luego otro de los detalles Si utilizas Jitsi o algo directamente que te lo coja todo de Jitsi Claro, pero es que Jitsi es el servidor de Jitsi quien se encarga de hacer eso Tú aquí estás haciendo la labor que hace el servidor de Jitsi Vale Entonces, claro tú tienes que decir todo En el tema de Jitsi lo que hace Jitsi para retransmitir es lo mismo que tú estás viendo en tu ordenador más o menos es lo mismo que se retransmite Entonces, coge los audios de todos los participantes y los junta en un solo canal y eso el vídeo la captura de lo que estás viendo dentro de Jitsi es lo que se retransmite con el audio de Jitsi ¿sabes? Pero cuando eres tú el que lo hace tú puedes decidir que si va aquí si va allí si va tal si va no sé qué si va no sé qué Sí, sí, pero a ver, resumiendo si yo hiciera un directo con el OBS o sea, me parece que yo utilizo Jitsi para comunicarnos a los participantes OBS para montar la escena y después lo enviaría a YouTube para que lo haga la retransmisión Correcto En ese caso en ese caso sería para que me entiendas por ejemplo yo en los ajustes de la emisión ¿vale? de salida de emisión podría decir que quiero que emita la pista 3 por ejemplo ¿no? Y yo configurar aquí por ejemplo ¿vale? Uy, perdón las propiedades avanzadas y decirle que yo en la pista 3 quiero meter tanto el audio del Zoom o del Jitsi más mi audio Vale ¿vale? Y luego en los ajustes de salida Habría que coger la pista 3 ¿no? Salida coger la pista 3 Correcto Vale, vale Ahora vamos a la emisión ¿vale? Bueno perdón que no te he dicho cómo grabar Vale Da un minutito ¿vale? Vale, vale Iniciar grabación pulsas te dice estoy grabando ¿vale? Y si no estás grabando pues si pulsas el botón de estoy grabando pues te para la grabación Y con la retransmisión exactamente igual es botón de iniciar transmisión te dice que estás retransmitiendo ¿vale? Y luego será el botón de detener grabación Es una cosa de detener transmisión Perdona cuando transmite en YouTube realmente no es obligatorio que no utilices grabación sino que en YouTube Son cosas que son independientes Podría hacer solo stream YouTube te lo graba él solo Sí, correcto Podría hacer solo stream y YouTube grabaría la emisión por si yo luego quiero que luego la gente pueda volver a acceder ¿vale? Y me evitaría tener que grabar yo ¿vale? Pero claro yo en mi caso si por ejemplo tú imagínate hemos tenido un problema de audio Entonces si tú te estás grabando tú desde casa yo puedo recuperar ese audio y montarlo desde DaVinci Resolve para recolocar ese audio Y otra de las cosas es que claro tú en directo cuando estás realizando el programa porque esta labor es la labor de realización Es escoger cuál es la escena que tú quieres con los planos que tú quieres para retransmitir lo que quieres ¿vale? Entonces cuando tú eres el realizador de las escenas pues tú decides qué es lo que necesitas y puede ser que luego cuando quieras subir ese vídeo a YouTube pues quieras reeditar ese vídeo quieres acortarlo quieres hacer lo que quieras Entonces claro yo lo que estoy haciendo ahora mismo es grabando solo y editando mejorando el vídeo pues colocando títulos u otras cosas que en directo no me da tiempo De todas formas te comento a mí me comentaron un consejo o sea un truco porque una cosa que tiene YouTube es que tiene un motor de compresión buenísimo y de hecho esta persona que me lo contó que de hecho participó en que era Dioscore que participó en el evento 24H24L él lo que hacía era cuando necesitaba comprimir archivos gigantescos de 4K lo que hacía era comprimirlo a través de YouTube o sea se lo enviaba a YouTube no lo retransmitía por lo que yo entendí no lo retransmitía y YouTube se los descargaba exactamente se lo daba ya completamente comprimido y me dijo que era un compresor buenísimo y él utilizaba YouTube para Sí pero esto es como de esto es la típica discusión si yo luego tengo que editar ese vídeo tendría que descomprimirlo volver a comprimirlo otra vez y ya estaría perdiendo no no él lo que hacía era el vídeo editado o sea él editaba el vídeo o sea él por su trabajo en cámara o sea y él lo exportaba como en bruto sin comprimirlo subía a YouTube y luego decía que YouTube lo comprimiera exactamente y se ahorra claro entonces él se ahorraba tenés que comprimirlo en tu ordenador claro porque él trabajaba claro si tienes que subir un vídeo de 48 gigas pues exactamente va a tardar un tiempo entonces como y luego descargarte el vídeo comprimido exactamente entonces él utilizaba dice que él utilizaba YouTube porque claro él había vídeos gigantescos y en su ordenador lo que tú dices tardaba muchas horas y en YouTube era subirlo te lo comprimía en muchísimo menos tiempo y era un truquillo que me dijo que él hacía y que utilizaba YouTube como después no hacía falta en YouTube no es necesario que lo retransmita tú lo puedes dejar oculto y me imagino no sé si después te lo puedes descargar no sé muy bien cómo va sí se supone que sí a ver sí te lo puedes descargar lo único que no sé si te lo dejaría descargar a máxima calidad que yo me imagino que sí no lo he hecho nunca pero sí tú siendo el propietario del contenido creo que sí debería dejarte yo no lo sé yo lo que entendí que utilizaba por lo que escuché es que creo que lo dijo en uno de los audios 24H bueno y si quieres continuar David o lo dejamos ya así porque mira me faltan solo dos cosillas una es lo del tema de las transiciones de escena que es el efecto que sucede cuando cambias de escena a escena donde lo habitual es o utilizar corte o un desvanecimiento pues si yo utilizo un desvanecimiento por ejemplo de 150 milisegundos significa que cuando yo cambio de escena de una escena a otra pues hace un en vez de hacer un corte que es o sea en el momento que clicas salta sabes esto hace como un desvanecimiento esto está bien para hacer eso y si yo lo cambio y le digo corte pues ves que es como que es inmediato no hay ningún tipo de fusión de un sitio para otro que esto está guay y luego el último detalle es imagínate que he cometido un error dentro de una escena ¿vale? y estoy emitiendo o estoy grabando ¿vale? porque claro yo en cualquier momento mientras que no estoy editando pues puedo retocar todo esto en la escena y no sucede nada ¿no? entonces esto tiene lo que se llama el modo de estudio pulsas el botón de modo de estudio y te aparece lo de la derecha es lo que se está retransmitiendo o grabando de alguna manera y en la izquierda te aparece en este caso la misma escena ¿vale? que no he cambiado de escena ¿vale? para hacer los retoques que yo considero oportunos tú imagínate que ahora digo hostia es que el título aparece súper pequeño ¿vale? entonces yo tengo que ir a la escena donde tengo donde tengo ese fondo por ejemplo me vendría aquí a fondo común ¿vale? la haría un poquito más grande ¿sabes? lo hago un poquito más grande y ya está vale en este caso no me sirve porque lo estoy moviendo en los dos sitios a la vez pero bueno creo que me entiendes ¿no? sí, sí yo aquí por ejemplo puedo estar en esta determinada escena y puedo estar moviendo esto tranquilamente y eso no afecta la emisión imagínate que lo he recolocado mal y que no está bien puesto ¿vale? ¿sí? tú imagínate pues que ahora por ejemplo pues me aparece muy arriba y no está bien puesto ¿sabes? pues yo qué sé igual lo puedo retocar un poquito así ¿vale? y entonces puedo cambiar una misma escena teóricamente sin afectar a la escena que se está emitiendo en ese momento ¿vale? y yo a partir de ahí puedo hacer cambios aquí y luego cuando pulso el botón de transición se aplica la parte de la derecha lo que yo he hecho claro esto siendo la misma escena igual pues para retocar esa escena si esa escena en algún momento tiene algún problema pero ahora imagínate que claro yo digo hostias que ¿sabes? lo de la derecha se sigue emitiendo se sigue grabando y yo digo hostias que este título no está bien ¿sabes? voy a moverlo así un poquito y tal porque esto queda mejor así ¿vale? entonces puedes editar escenas que no se están retransmitiendo en ese momento mientras que se está retransmitiendo se está grabando lo de la derecha y luego pues puedo decir botón de transición y cambia esta escena ahora se me ve solamente a mí ¿sabes? yo puedo decir vale pues esta es la escena que yo tengo precargada para hacer y luego simplemente pues al botón de transición tal esto si tienes que hacer algún retoque pues está guay ¿sabes? es decir pues ahora quiero cargar esto ahora quiero colocar un título ahora el título que tengo colocado aquí quiero cambiarlo yo que sé ya depende de las escenas que tú tienes hechas claro ahora como todas las escenas ya las tengo hechas porque tú y yo solemos grabar audios tú y yo solos y estas escenas están ya hechas pero no tengo mucha cosa que hacer ¿sabes? pero cuando por ejemplo tenemos una escena nueva donde estamos tres y no hemos hecho una entrevista tres nunca pues todo esto tendría que rehacerlo entre comillas de cero ¿sabes a lo que me refiero? y luego cuando ya sé que no tengo que editar nada y tal pues salgo del modo de estudio y ya simplemente podría cambiar de escena con los clics y ya está ¿entiendes? vale, correcto una pregunta las escenas que he visto que tienen un montón ¿se pueden agrupar en carpeta o un listado así tal cual? juraría que sí que claro me sorprende que hay un listado tan grande que para moverte por la escena juraría que sí que hay alguna manera de hacerlo no sé si es que creo una y luego arrastro y meto espera déjame probar con un par de ellos vale vale, vale bueno así es que simplemente puedo moverla si arrastro puedo moverla creo que había una manera de agrupar pero no sé si es o dentro de las fuentes o dentro de las escenas ahora no sé decirte si vale, vale, vale no soy no soy consciente porque no lo he hecho a ver, te das cuenta que no que no lo tengo puesto así pero juraría que hay alguna manera o habrá algún plan seguro que se puede hacer vale, vale, vale vale, pues creo que esto ha sido una pequeña introducción que hasta yo para mí a mí me ha servido para mucho porque yo tenía muchas dudas y antes de todo muchas gracias David por explicarlo muchas de nada para eso estamos o sea esto es lo que o sea siempre que estamos tú y yo con un invitado nuevo o lo que sea yo lo que estoy haciendo es haciendo esta mierda esto pronto lo haré yo también un día me vas a quitar el curro estoy súper contento igual puedes editar tú puedes realizarlo entonces bueno pues muchas gracias David recordad que estos van a ser una serie de vídeos que grabaremos con otras personas con otros participantes pues contando cosas de hacer en Linux así que muchas gracias espero que haya sido muy útil a los que vean este vídeo y recordad que más adelante pues tenemos recordad más o menos los métodos de contacto recordad que hay una cuenta de Twitter que es 24h24l1 hay una página web que es 24h24l.org y hay una cuenta de Telegram que es evento24h24l así que me despido de vosotros espero que nos veamos en los próximos vídeos un saludo adiós chao 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 Gracias por ver el video.